Hay otro mal que empezamos a detectar en el país. Este mal se llama la juniocracia. ¿Qué es la juniocracia? Son toda esta bola de zánganos, parásitos, que son hijos de políticos o de empresarios que no les ha costado trabajo nada y que están acostumbrados al influyentismo, al compadrasgo y a ocupar puestos de gobierno en los que ganan mucho dinero y ya saben sus preocupaciones, tener grandes camionetas, ir a eventos importantes, cosas muy delicatessen, se sienten parte de una casta de realeza y en realidad no tienen ideología. Se están acomodando en absolutamente todos los partidos, son un peligro para todos los partidos y quiero decirles que por eso estamos haciendo este llamado, para que pongamos un alto a todo lo que son básicamente los partidos de izquierda, a que no permitamos que esta bola de buenos para nadas pues se estén integrando a nuestras filas. ¿Por qué? Bueno, pues porque de pronto a estos chamacos no les importa si trabajan con el PRI, si trabajan con el PAN, si trabajan con el PRD o con Morena. Lo que ellos quieren es tener ese puesto, o sea, ellos quieren hacer una carrera política, pero no es una carrera política austera, no, quieren ganar mucho dinero. Muchos de ellos y muchas de ellas se casan con parejas que también solamente buscan ese estatus y no les importa si la gente vive con bienestar o vive mal o no importa si hay democracia o no, lo que a ellos les interesa es estar en esta estructura de gobierno. Los juniócratas lo que hacen es, al meterse por todos lados, hacen otras redes entre ellos que sostienen otras estructuras. ¿Cuáles son las estructuras que ellos sostienen? Las de mediocridad. Son los que cuando ven gente talentosa haciendo cosas importantes les impiden llegar a los puestos de gobierno y son también los que les ponen patadas a todas aquellas personas que son muy creativas y que buscan renovar las cosas, así como a los revolucionarios y a los verdaderos demócratas. La juniocracia es una de las afecciones también de muchas izquierdas en América Latina y en el mundo, en donde los hijos de los grandes líderes de las izquierdas se inquistaron en el poder y que solamente buscan el dinero. Hoy, más que nunca, ante todas las crisis que están ocurriendo en absolutamente todos los partidos políticos en esta manera de que tienen que estar estructurándose enfocadamente a lo que es su principio ideológico, pues les decimos que una alerta para todos, absolutamente para todos, es la alerta jurócrata. No permitamos que los jurócratas manden porque ellos no saben gobernar. Ellos saben estar de burocráticamente apelmazados y, bueno, pues buscando la manera en que tengan más dinero. Desde el hijo del rayo, no a la juniocracia.